Vamos a escuchar al asambleísta Marcial Iñaga. En torno al trabajo que hizo la anterior comisión, solamente se demoró nueve meses la presidencia de la Asamblea en poner un tema tan importante como el manejo legislativo, como la norma que nos regula para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el nivel de prioridades que tiene la agenda legislativa en esta función del Estado. Sin embargo, de ello, debo decirle, señor presidente, que bueno fueran que las leyes hacen que las instituciones mejoren su credibilidad, su aceptación. Debo decirles, y ustedes deben conocerlo, aquellos que tienen acceso a encuestas, que cada vez, una vez más, la Asamblea Nacional, su credibilidad está por los suelos y su aceptación, indudablemente, de rechazo casi que absoluto por parte del pueblo ecuatoriano. Y esto se debe básicamente a algo, que los legisladores hablamos para los políticos, no hablamos para la gente, no discutimos los temas que a la gente le importan. Hoy no discutimos qué está pasando con las altas tasas de inseguridad en nuestro país. Hoy no discutimos que no es verdad que existen leyes prodelincuenciales para que los policías no disparen. La ciudadanía tiene que saber que la policía tiene normas jurídicas que le permiten actuar. Esas son las cosas que le interesan a la gente. Entonces, no nos sorprendamos cuando la gente nos califica como nos califica. ¿Cómo nos califica? Nos califica de que ganamos mucho, hacemos poco y que, de paso, algunos se dedican a extorsionar a sus equipos. Y que no solamente eso, sino que, de paso, también, como ahora parece que es la tónica, yo veo que no les llama la atención, que tienen cuotas de poder en sectores como la salud, la educación, el MIE, entre otros. ¿Cómo es que nos venimos a debatir y no tocamos estos temas? Estos son los temas sustantivos que debe llamarnos a la reflexión si queremos cambiar la aceptación que el pueblo ecuatoriano le da a la función legislativa. También quisiera decir algunas cosas. Como ya es común que la presidencia de la Asamblea se guarde los informes, porque no solamente ha tenido nueve meses guardado este informe, está el Código Orgánico de la Función Judicial, más de casi llega a dos años que no se trata porque el presidente de la Asamblea actual y al anterior no le dio la gana de un trabajo que hizo, no lo hizo Marcela Guiñaga o la presidencia de turno de la Comisión de Justicia, lo hicieron ustedes, señores legisladores. Y ese es el trabajo que no se pone en la agenda legislativa. Y así con algunos cuerpos legales que duermen la suerte de los intereses de quien preside la Asamblea Nacional. Algunas cosas que debe llamarnos la atención. Las reformas son urgentes. Las reformas requieren no solamente resolver algunas dudas y vacíos legales que tiene este cuerpo normativo, sino también ir un paso más allá y ponerle, como se dice popularmente, el cascabel al gato. Entonces, digámonos las cosas como son. Y entre esos, la Comisión de Ética Permanente. Coincido con el asambleísta Cucalón. Algo que no permitió la Comisión de Justicia fue exactamente que la Comisión de Ética sea no solamente sustanciadora, sino sancionadora de infracciones leves o graves. Y que, por supuesto, no por la coyuntura, no por el interés de quien ejerce la presidencia, sabían a ustedes que la señora legisladora Cabeza, expresidenta de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto donde el CAL, órgano administrativo, tenía más poder, más facultades, que el propio Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes, quienes están sentados en el CAL, representan la voluntad de los legisladores que les dieron el voto. No son los jefes del resto de los legisladores. Y eso tiene que quedar claro en el ámbito de las competencias y las atribuciones. Adicionalmente a esto, quisiera decir que entonces vayamos al desafío de que la Comisión de Ética, que tiene un procedimiento claro, ahora sí, con firmas de más de 10 legisladores, con una denuncia juramentada, que represente a las diferentes bancadas con 5 miembros permanentes, sea no solamente sustanciadora, sino que adicionalmente ponga sanciones a los legisladores que van y actúan contra la ética, contra la moral y fuera de sus funciones para los cuales fueron electos. Aquí vamos a ver quién es quién, quién está a favor de eso y quién tiene el doble discurso que suele escucharse en los corredores de los pasillos. Por otro lado, asambleísta Coyaguazo, con todo respeto, lo que usted ha presentado no va en este texto legislativo, van en las reformas del Código de la Democracia. Pero más allá de eso, decirle qué suerte ha tenido la señora Viviana Bonilla contar con un alterno como usted. Yo no tengo esa suerte y por lo tanto, si yo fui electa asambleísta principal, mientras mi asambleísta alterno es un traidor al plan de gobierno que lo llevó al puesto, a la designación y le mintió a esa gente y confundió a la gente, en mi caso muy particular, el presidente de la Asamblea Nacional no me va a principalizar a mi alterno. Eso tiene que quedar muy claro y tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones como principales y cuáles son las obligaciones de los alternos. Quisiera también mencionar que coincido en que los secretarios de Estado tienen y tienen la obligación de ser sujetos de fiscalización. Aquí como queremos legislar por la coyuntura, entonces entiendo que cierto miembro de la Comisión de Justicia anda cabildiando para que a los señores secretarios no se los llame a fiscalizar, porque seguramente tiene pues algún beneficio, alguna dádiva o alguna compensación por parte del gobierno o del oficialismo. Todos tienen la obligación de venir a darle cuentas a los legisladores porque representamos a la voluntad popular. Si no tenemos claro eso y lo que estamos buscando es acomodarnos, entonces es evidente que vamos a legislar en virtud sola y únicamente de la coyuntura. Creo también que es importante manifestar que en el caso de la licencia obligatoria, cuando un legislador está sujeto a un proceso, tiene una prisión preventiva, medida cautelar, que por cierto debería ser de excepción, pero esto no suele pasar en el Ecuador, y no tenga sentencia condenatoria, no condenatoria solamente, sentencia condenatoria ejecutoriada, es en ese momento que pierde su curul y la dignidad para la cual fue electo. Hay algunos, se dice por parte de aquí, hablan de las comisiones ocasionales. Hoy recibimos cuatro comisiones generales para decirnos que el mundo cambia con una comisión ocasional. Debe comentarles, y seguramente ustedes lo recuerdan, la Comisión de Justicia más de una vez reclamó el hecho de que le quiten los temas relacionados a la niñez. No por un tema de vanidad, sino que porque los temas de niñez son transversales al Código Civil, al Código Penal, a la estructura fundamental del Estado también. Bien, entonces se decidió conformar una comisión ocasional. ¿Para qué son las comisiones ocasionales? No para fortalecer la institucionalidad de la función legislativa. Todo lo contrario, cuando un presidente de la Asamblea de turno no tiene el poder o el control en esa comisión, se crean las comisiones ocasionales. Entonces la Comisión de Tránsito, que tiene que ver con materia penal, crearon una comisión ocasional, y así sucesivamente. Señores, somos legisladores, sabemos lo que pasa aquí, sabemos lo que todo el mundo comenta, y no somos capaces de decirlos aquí, en el debate, porque este es nuestro puesto. Aquí es donde decimos nuestros fundamentos, nuestros argumentos, qué cosas criticamos. Este es nuestro lugar. No los pasillos, no los corredores, y no buscando, por supuesto, hacer argucias de último momento. Quisiera concluir, Presidenta, diciéndole que lo más importante hoy es que transparentemos el accionar de un legislador. Yo no soy la misma legisladora de hace cuatro años, indudablemente. Agradezco al pueblo ecuatoriano por haberme dado la oportunidad de servirlo frontal, directa, y trato de aportar todos los días en el debate de este pleno. Pero hay cosas que sí me molestan. Me molesta la justicia selectiva, me molesta la doble moral de algunos, me molesta que cuando se trata del oficialismo, los llamados diezmeros, resulta que aquí no pasa nada, y a nadie conforma las comisiones multipartidistas. Pero cuando se trata de una bancada a la que odian, entonces sí destituyen legisladores, no importa la forma como lo hayan destituido. Eso es lo que debemos discutir con valentía, con fortaleza. Caso contrario, una vez más, el pueblo ecuatoriano no creerá en esta función del Estado. Gracias.